Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí para traeros un vídeo muy cortito sobre cómo llegar al río de Microtech. Os voy a compartir las dos coordenadas que yo he utilizado para llegar allí. Las dos me han funcionado. Simplemente he utilizado una de las dos que me ha parecido más cómoda en este sentido. Tengo la mala suerte de que... Hola, buena suerte. Cuando grabé el vídeo y salí con la nave, fui con una nave grande, una 600, con la intención de llevar un coche, recorrerme el río y hacer un vídeo ahí chulo viendo todo esto. Pero se me hizo de noche. Cuando llegué allí me atacaba una nave, tuve que defenderme, luego buscar el río pues lo encontré porque lo vi. Pero no sé si en el vídeo se va a distinguir muy bien la zona de aterrizaje. Pero si vais hacia las coordenadas que os voy a marcar ahora en pantalla en cuanto empiece el vídeo, pero lo comentaré, tenéis que poder llegar. Lo vais a ver porque además vais a ver el lago allí y el río. No tiene más problema que eso. Y luego, bueno, también deciros que el vídeo consta de varias partes porque fue un poco una odisea el tema. Estuvo divertido la grabación. Fuimos hacia allí, yo os digo, me atacaron la nave. Se me hizo de noche. Me quedé a dormir. Hice un vistacillo del campamento de noche. Vale la pena ir por la noche. Está muy chulo. Me quedé a dormir ahí, dejé la nave y al día siguiente acabé de hacer el vídeo y ataque el campamento con la suerte o con la mala suerte de que me apareció la cutlass que derribé la noche anterior con los NPCs dentro. O sea, tuve que abordar la nave, cargarme los NPCs. Bueno, si hubieran sido dos de tripulación en mi nave nos hubiéramos ido cada uno con una nave porque esa nave me la quedé. Os digo una cosa, si os pasa y atacáis a la nave no la destruyáis. Como hice yo porque me cargué hasta arriba de criminalidad, que parece que no la tenga que dar, pero nada. Aunque sean piratas, no entiendo por qué, pero bueno, está así. Dicho eso, vais a ver el vídeo, os comparto las ubicaciones para la llegada y espero que sea de vuestra hora. Bueno chicos, salimos de Portrailer. Tenéis que ir y salir hacia afuera, buscar el datacenter SWQ-R2V-C y el OM5. Veréis que hay un espacio entre ellos. Vais a ver cómo voy controlando ese espacio todo el rato. ¿Veis? Están ahí arriba. ¿Veis? Arriba que está el punto del OM y el O-Post. Hay dos juntos y uno separado. Este es el que os estaba diciendo yo y el de arriba, ¿veis? El OM5 está ahí. Pues hay que buscar esa nube que se veía al fondo. Pues tirad hacia esa nube. Lo dejáis así todo recto, para adelante, para adelante, para adelante. No tenéis que ir al O-Post. Tenéis que ir a un espacio que está entre esos dos puntos, ahí del planeta. En cuanto lleguéis y veáis tierra, veréis hay una nube que está separadita, la chiquitita, y esa nube es la que contiene, justo debajo está el río. Lo vais a ver a la primera, porque ahora ya veréis que lo voy con las 600, se me hace de noche, pero la anterior vez que fui, fui con un caza y también enseguida ves la nube, la ves abajo y ves como, si es de día, ves el lago que brilla, con lo cual lo vais a ver enseguida, ¿vale? Bueno, la segunda forma de llegar, que ahora no está presente aquí, no la vais a ver, pero también la he probado y funciona, es que os salgáis desde New Babbage, os colocáis con la brújula de la nave apuntando a 205 grados, avanzáis 440 kilómetros y ahí, justo ahí debajo, os vais a topar con el río, ¿vale? Es más sencillo aún, lo que pasa es que, bueno, tenéis que pillarlo de día y no despistaros, hay que estar un rato y hay que volar y gastáis más nitrógeno o lo que gaste la nave, ¿vale? Por atmosférico. Por tanto, sirve, sí, pero como yo he salido en este caso desde Portrailer, pues ya he cogido este otro sistema. Ahí os dejo los dos, probadlos y ya me contáis en los comentarios. Como os he dicho en la intro, antes de llegar se me hizo de noche, me encontré una culta, es que me atacaba y tuve que matarla. Nada, veis el campamento abandonado está un poco más adelante del lago. Cuando lleguéis al lago avanzáis un poquito y a mano izquierda encontraréis el campamento. Hice un par de tomas del campamento para que vieseis lo chulo que está por la noche. Están las hogueras encendidas, todo ahí súper bien ambientado. Si vais de día no vais a encontrar hogueras encendidas, ni fuego, ni nada. Por eso me hizo gracia y al final lo puse. Ahora veréis que lo que hice yo, en lugar de quedarme, bueno, maté a la gente, me fui a dormir. Pero al menos que tengan una visión de la noche y luego otra por la mañana. Ahora veréis cómo queda por la mañana, que quedó súper chulo. Ya veréis lo que pasó también, ahora hablo juntos. Y estaba yo tan tranquilo matando otra vez a los NPCs. Estaban por ahí sueltos. Cuidado, hay tres, son tres NPCs. Si matáis solo dos, tened cuidado porque os falta uno. Son tres los que están en el campamento. No os ponen criminalidades por matarlos, con lo cual eso se agradece. Y tal, pues yo estaba por ahí, maté a dos, no me di cuenta. Y de golpe y porrazo di un ruido que fue en este momento. Me fui corriendo y digo, ¿qué es ese ruidaco, tío? Y miro para arriba y veo como una culla ahí que baja, tío. Me bajó aquí con todo. Y ala, venga, para abajo. Y además bajaba disparándome a la 600. Digo, hostia, tío, me va a destrozar la 600, cabrones. Yo pensaba que era un jugador, pero no. Era una nave NPC, tío. Increíble. O sea, que ahí tenéis, es un gameplay que está chulo si vais y decís, bueno, me voy a desconectar, lo dejo así y salís por la mañana. Pues va a pasar eso. Y si vais con más jugadores, que estéis ahí un par de personas, pues os podéis llevar esa nave. Os la podéis quedar porque yo estoy a punto de llevármela, pero no tenía más gente. ¿Ves? Ahí me pegó el ataque de desesperación. Digo, voy a matar los cabrones. Hay que hacer algo que me maten la nave. Nada, o sea, la cuestión es que llegué ahí corriendo. Y para mi sorpresa me encontré la puerta abierta. Digo, ah, están aquí. Pero claro, me encontré un montón de gente. Digo, los mato. No pude matarlos, no sé por qué. Disparé, pero no murieron. Y dijo, por si no mueren, entro para adentro. Porque el tío sigue disparando. Y nada, ya veis. Cuando llegué ahí me cargué al piloto. Y como no sabía qué hacer para bajar al tío de la torreta. Porque claro, no hay botón para bajarla cuando está ocupada. Me llevé la nave al otro lado. Me la llevé. Que luego me di cuenta, que luego lo veréis. Que lo que hice fue apagarme simplemente las armas y ya está. Luego me cargué a los otros, la volví a colocar aquí. Y le apagué el sistema de armas a la nave. Y el tío se quedó en la torreta felizmente ahí aparcado. Nada más. O sea que, ahora lo veis. Música Música Gracias por ver el video. 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 En este caso era Mr. Torgue. O sea, nada, Mr. Torgue, gracias. Y nada, por eso pude acabar el video. Básicamente lo tenéis ahí, lo que queda por ver un poquito lo que es el campamento de día. Y ahora, para acabar, cuando salga de lo que es el campamento o hace un recorrido del río y listos. Y ahora, para acabar, cuando salga de lo que es el campamento o hace un recorrido del río y listos. Bueno, aquí vais a ver cómo mágicamente me aparece dos circulitos, dos líneas de criminalidad. Porque esa culax que está ahí la veis ahora y en un momento no la veis. Os digo, no le disparéis si os pasa lo mismo que a mí. O si buscáis que os pase lo mismo que a mí, que también lo podéis buscar quedándose a dormir ahí, básicamente en el campamento. Si luego os queda la nave, no la mareis. Pasa lo mismo que cuando encontráis un vehículo vacío, ya sabéis que no debéis destruirlo porque aunque no tenga nadie adentro, va a dar criminalidad. Pues pasa lo mismo, ¿vale? Yo pensaba que era de un pirata y que había un pirata adentro, además. El de la torreta. Pero, por lo visto, no. Lo considero bueno y me dio criminalidad por hacerlo. No lo hagáis. ¿Veis? Y ahí tenéis el recorrido por el río. El río, pues bueno, se recorre más o menos. Yo llevaba dentro de la 600i un Thumbrail y mi idea era recorrerme todo el río hasta la otra punta e ir y volver. A ver, que no descarto hacerlo otro día por el tema de reír un rato y hacerlo. Pero, bueno, yo creo que se puede hacer fácilmente con un Thumbrail y hacer una carrera de estas en plan, a ver, ¿quién llega hasta ahí? Bueno, tiene posibilidades de gameplays y, bueno, gameplays que podéis hacer vosotros como más amigos, ¿eh? De tomar el campamento, de luego hacer una carrera alrededor del río, todas estas historias, ¿vale? Unos por un lado, otros por el otro y, bueno, está bien. Ya veréis, el nacimiento del río, hombre, eso podría haber ocurrido un poco más. Mi opinión es esa, ¿eh? A ver, está guay, pero, bueno, hasta que las naves no puedan aterrizar en el río y no exploten, no la metáis, por cierto. Que si no lo he dicho, os lo digo ahora. Si metéis la nave dentro del agua, explota. No lo hagáis. Y, bueno, ahora veréis la zona en la que nace el río, que es un poquito ahí. ¿Veis ese bosque de ahí? Pues ahí nace el río. Bueno, podéis bajar, yo bajé, pero le he quitado el contenido ese, porque igualmente digo que lo descubran ellos. No hay mucha cosa que ver ahí, pero, bueno, quien quiera bajar lo podrá hacer. Bueno, chicos, con eso ahora paso a la despedida y gracias por estar ahí. Bien, ya está aquí el vídeo de hoy. Ya os he dicho que es un vídeo cortito, espero que lo hayáis disfrutado y os haya entretenido. Despedirnos, no sin antes pediros, pues eso, que apoyéis un poquito el canal, que le deis un buen like. Si no estáis suscritos, que os suscribáis, que somos poquitos y que tendríamos llegar a ser unos cuantos más. También deciros que tenemos un canal de Discord, que es la guarida del cazador, en la que podemos compartir partidas, compartimos información, coordenadas, todo lo que nos enteramos, lo volvemos colgando ahí y compartimos con vosotros. Y bien, a partir de ahí, ya simplemente despedidme y daros las gracias por vuestra atención. Y mi primero de abordo os va a dar la despedida. Hasta luego, ciudadanos.